Los ordenadores actuales sufren de un problema denominado cuello de botella debido a que el acceso a los datos que residen en la memoria adjunta al procesador se ralentiza debido a que tiene que utilizar el mismo canal para la ida y la vuelta de los resultados. Nuestra propuesta es la primera en utilizar láseres estocásticos como neuronas y su acoplamiento como sinapsis para el procesamiento fotónico de la información. Además, los costes de fabricación de estos procesadores son extraordinariamente bajos en comparación con los procesadores convencionales. Ahora lo que necesitamos es un socio tecnológico que nos ayude a la realización de un prototipo.